Sabemos la problemática que hay en cuanto a la falta de recuperación de los jugadores, por cómo está el calendario. Eso es algo que, no sé, la verdad, está muy mal hecho. Lo que hicieron, este torneo lo hicieron, para mí es muy malo esto, para la parte deportiva. O sea, yo espero que analicen bien lo que van a hacer, pero jugar domingo, miércoles, domingo, de un torneo a otro, dos semanas de descanso, que no son nada, porque están las fiestas. Para mí me parece que la gente que organizó esto, por favor, es un desastre. No, y conmigo no consultó nadie, porque si no le hubiera dicho que esto es una locura. O sea, a veces hay que jugar en 60 horas, 48 horas, ¿está? Porque uno puede decir que está bien, se juega un domingo, miércoles, domingo, y hay una semana larga. Bueno, estábamos bien, pero es casi un mes seguido de domingo, miércoles, domingo. Entonces, ¿cómo hacemos los que tenemos planillas cortas? O sea, tenemos que agotar los medios. Este equipo viaja, debería viajar cada 15 días, y viaja una vez por semana, que es otra carga física. O sea, entonces, eso es algo que, claro, hay otros intereses, pero no son deportivos, obviamente. O sea, no son de dar buen espectáculo, no son de pensar en el futbolista, que al fin y al cabo el futbolista es lo más importante de este negocio.